¡Suscríbete al canal! Estoy a tu lado, voy siguiendo el paso que vos das Dejando sin mirar atrás, donde vos estés yo quiero vivir también Yo te doy mi vida, mi canto de alegría Yo te doy todo lo que hay en mí Yo te doy mis sueños y mi ilusión Yo te doy mi corazón porque me diste tu luz Yo te doy mi Jesús, todo mi amor Voy andando por este camino que tú me has marcado Junto con los que ha decidido caminar, tumbados de tu mano Voy viviendo la emoción Estoy a tu lado, voy siguiendo el paso que vos das Dejando sin mirar atrás, donde vos estés yo quiero vivir también Yo te doy mi vida, mi canto de alegría Yo te doy todo lo que hay en mí Yo te doy mis sueños y mi ilusión Yo te doy mi corazón porque me diste tu luz Yo te doy mi Jesús, todo mi amor Yo te doy mi vida, mi canto de alegría Yo te doy todo lo que hay en mí Yo te doy mi vida, mi canto de alegría Yo te doy mi sueños y mi ilusión Yo te doy mi corazón porque me diste tu luz Yo te doy mi Jesús, todo mi amor Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón No nos vemos más Así que siempre estáis Me levantaré temprano A buscar de tu amor Perderme en tu pan Mirar al cielo Tú eres mi Dios No puedo vivir sin ti Eres la alegría El sol Miras mi corazón Cuando hablo siempre Tú me escuchas En el silencio Brotan palabras Mis lágrimas Las secas Con tus manos Eres la luz Que invade mi alma A veces no entiendo Por qué tanto amor Parece que siempre Pensarás en mí No importa el momento Siempre te estarás No hay nada imposible Para ti Yo lo sé Me has levantado Señor El mundo Ganaré Porque alegre Estoy Mis ojos brillan La tierra entera Sabrá de tu poder Jesús el Mesías Muy pronto Mi santo volverá Me levantaré Me levantaré temprano A buscarte tu amor Perderme en tu paz Mirar al cielo La tierra entera La tierra entera Sabrá de tu poder Jesús el Mesías Muy pronto Mi santo volverá Te has levantado Señor El mundo Al mundo Ganaré Porque alegre Estoy Mis ojos brillan La tierra entera Sabrá de tu poder Jesús el Mesías Muy pronto Muy pronto Volverá Aaaaaaah 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 Aaaaaaah